La torre abajo, la torre abajo, la torre abajo ¡Eso! ¡Derribaron la torre! Yo me voy a suscribir, tú te vas a suscribir Te suscribes, me suscribo, nos vamos a divertir Tú te vas a suscribir, yo me voy a suscribir Me suscribo, te suscribes, esto es diversión Vamos a ver, empecemos Este juego se trata de ir destruyendo cosas Pero es por niveles Tenemos una arma que lanza misiles chiquitos Y una granada ¡Pum! Ahora sí, vamos a subirnos a la torre Y vamos a derrumbarla desde abajo Bueno, desde arriba más bien Para que podamos subir ¡No! ¡No derriben la torre todavía! ¡Sus! ¡No derribes la torre! ¡Oh! ¡No! ¡Sus ni Nathan! Porque ahí hay un Nathan Ni Sus ni Nathan pueden derribar la torre ¿Ok? Hasta que yo no esté hasta arriba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Derribaron la torre! ¡Aaah! Bueno Estábamos arriba Ahora sí Vamos a destruir Ahora sí Que empiece el caos Que empiece la destrucción ¿Han visto ese meme? El de Ahora sí Que empiece el caos Que empiece la destrucción ¿O es demasiado internet Para mí Las 24 horas del día? ¡Aaah! A destruir todo Seré el mayor destructor Del mundo Vamos a ver ¡Bum! 27 bloques Bien Ahora sí Vamos a unir El cajón verde Con el cajón rojo Cajón verde Cajón verde Le hacemos un hoyo ¡Bum! Cajón rojo También El hoyo ¡Bum! Y ahora sí Ya tenemos un cajón Este Máximo nivel ¡Oh! Ya subí de nivel ¡Qué pro! ¡Qué pro! Azaro Azaro Hario Husu Osu Husu Ajá Cuba Ahí está la Tente ¡Pum! TNT Fight 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 TNT Vamos a derrumbar Esto ¡Bum! Bien Ya podemos subir Al cajón azul Eso sus ¡Bum bombas! ¡Bum bombas! Voy a vender Lo que tengo aquí Y después voy a ir a Comprar la mejor Mochila Bueno No la mejor La mejor Pero una Mochila Esta Con 500 Ah no 650 Voy a mejorar La bomba A ver si puedo Ah sí se alcanza Ya no me alcanza Para esta No pero esta sí ¿A cuánto están los Juetes? 40 Ajá Pues sí 150 Todavía me alcanza 750 Ok sí ya Pero este todavía Me alcanza Bien Salir de la tienda Vamos a probar Mis nuevas armas ¡Bum! ¡Triple destrucción! ¡Destrucción masiva! Mira Vamos a derrumbar La escalera Que está ahí Plotando ¡Bum! La escalera Voló por los aires Vamos a ver Cuánto Está ahí Está ahí ¡Bum! ¿Está padre? Está ya Está ya mucho Vamos a poner La dinamita aquí ¡Bum! 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 Y ahora Ahora me encanta El misil ¡No! Están reconstruyendo Una peleita Una peleita ¡Bum! ¡Bum! Explote a sus Vamos a derribar La torre ¡Derribemos la torre! La torre abajo 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 ¡Eso! ¡Bum! Derribamos la torre Los barriles Una dinamita por ahí Otra dinamita por acá Después de unos cohetazos por allá Salí volando Vamos a vender ¿Cuánto tengo? Bien, oh mira Puedo reclamar un juego sorpresa Por dos experiencias Ah, qué bien A ver, vamos a la tienda Vamos a ver ¿Cuánto tengo? ¿Almacinamiento? Sí, sí, sí Ah no 1200 Mejor voy a salir de la tienda Voy a seguir Este Voy a seguir destruyendo por aquí Y ya casi alcanzo el nivel 10 ¡Pum! Nivel 10 Bien Supongo que aquí ya Este Tengo algo para Desbloquear, ¿no? Mira Con esto avanza rápido Rango 2 Rango 3 ¿Qué? No Ah, ya vi Dónde está Mira Eso cambia Muchas cosas Mira Por aquí Ya tengo Uno abierto Ya tengo La granja Vamos a Hacer que el agua Se derrame ¡Oh! Ahí hay un cacho de agua Derramándose ¡Pum! Ya no hay cacho de agua ¡Ah! ¡Salió todo el agua! ¡Pum! Ya no tiene agua O bueno, sí, poquita A ver ¡Pum! Ya no tiene agua Ni tampoco forma de tanque de agua ¡Oh, mira! Estos cultivos Se ven buenos para poner una dinamita ¡Pum! Otra dinamita por aquí Quizás, ¿no? ¿No te gustaría? ¡Pum! Ya soy nivel 11 Los cultivos son para poner dinamitas Así se los digo Recuerden No hagan nada de esto En la vida real Esto es Roblox No la vida real Solo pueden destrozar cultivos En Roblox En el Minecraft no Porque es demasiado Este... Porque enoja demasiado En el Roblox Sí puedes destruir cultivos En la vida real Y en el Minecraft No ¡Pum! Mochila llena Vender Ya tengo mil ¡El granero abajo! ¡Granero abajo! La música bien tranquila Y... Y yo ¡Granero abajo! ¡Dariel! ¡Hola Iker Pro! ¡Pum! ¡Tiramos el granero! ¡Tractor abajo! Esto está bueno para poner una dinamita ¿No? ¡Uuuh! ¡Pum! Ya... Ya dejaron sin techo Uno de los graneros Para... Los vegetales Vamos a dejar sin techo este Y yo voy a caer ¡Pum! Vamos a partir al tubo en dos ¿Va? El tubo en dos El tubo en dos El tubo en dos El tubo en dos ¡Uuuh! ¡Eso! Partimos el tubo en dos ¡Pum! ¡Oh! ¡Lo paramos! Hicimos el tubo flip challenge Ya ni... Ya ni el Fernanflo con la botella Vender mochila llena Vale Ahora sí Me voy a comprar la mejor mochila Bueno No sé si la mejor Pero... Una mochila mejor Mil Mil quinientos Sí, ¿sabes qué? Voy a comprar esa Y me quedé pobre Pero ahorita me volveré millonario Ya lo verán Ya lo verán Oh, mira Reclamar ¡Oh! Trece mil ¡Ay! ¡Hay que comprar! Bombas No, cohetes Mil ¡Pum! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Hay que aprovechar Oh, ahí saco Se lanza super pro Dariel Soy tu fan ¡Jesús! Yo soy tu fan ¡Oh! ¡Mira! ¡Cayó exacto! ¡Cayó perfecto! ¡No! ¡Se cae el agua! A ver Vamos a meternos aquí Vamos a poner dinamitas ¡Eso! ¡Eso, Among Us! Tú sabes lo que hay que hacer Among Us sabe lo que hay que hacer ¡Dinamita! ¡Dinam... ¡Bum! Me explotaron ¡Pum! ¡Pum! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Lo están reconstruyendo! Bueno Eso indica que podemos tirar otra vez la torre ¿No? Y... ¡Ah! ¡Ese cofre! ¡Uy! ¡Ese cofre explota! ¡Qué pro! ¡Toma! ¡Tiramos la torre! Ok, la torre ya está Ahora vamos a tirarlo del agua Voy a escapar... Voy a hacer escapar el agua ¡Pum! ¿Dariel me manda su ley? A ver A Iker, ¿no? Iker Pro Añadir a mi... Ahí está ¿Quién es Dariel? ¡Yo soy Dariel! ¡Limbo! ¡Yo soy Dariel! A ver Vamos a tirar el granero ¡Tiremos el granero! ¡Tiremos el granero! Al nivel 15 Ya voy a... Un nivel más Y ya Bien Tengo que destruir aquí muchísimo Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Destruye, destruye Destruye mucho Destruye todo Amongos dice Dariel, soy nivel 40 Amongos ¿Cuánto tiempo juegas este juego? ¡No! ¡Me caí del mapa! ¡Me caí del mapa! Un saludito para todos los que me acompañaron a jugar y todos los que subieron viendo el directo Les tengo una última pregunta ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Dariel! ¡Adiós!